hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy vamos a aprender cómo tejer chal triangular con este diseño calado muy bonito con flecos más que nada quiero mostrarles el algoritmo de los aumentos y las disminuciones que hay que hacer para obtener digamos este resultado este chal y a partir de ahí ustedes con cualquier diseño con cualquier puntada lo van a poder hacer los materiales que vamos a utilizar una tijera aguja crochet este es el número 4 puede ser 45 agujas circulares para tejer un metro mide el largo del cable agujas circulares porque con agujas rectas va a ser un poco complicado ya que vamos a tener muchos puntos digamos sobre las agujas y todos esos puntos tienen que entrar por eso aguja circular la aguja circular número 5 y el cable por lo menos 80 centímetros no menos yo tengo un cable de un metro este chal lo tejí con lana algodón y viscosa en su composición 50% viscosa 50 algodón lana puesta doble ya que es bastante finita este es el grosor y tuve que utilizar 400 casi 400 gramos de lana las dimensiones 129 centímetros de un lado 129 del otro lado desde el centro 81 centímetros y el ancho 206 centímetros cuando van a empezar a tejer digamos cada uno puede ir regulando todas las medidas por ejemplo si quiero que aquí sea menos centímetros o más entonces tenemos que tejer porque el chal se teje de esta forma miren así ida vuelta ida vuelta así lo tejemos ida y vuelta ida y vuelta y en si quiero pararme aquí en este lugar digamos y cerrar los puntos entonces el chal va a ser más chico si quiero seguir y tejer más vueltas entonces el chal me entienden va a ser más grande suponemos que sigo tejiendo entonces el chal lo vamos a tejer más grande o sea este este momento lo ustedes lo pueden ir regulando este vídeo va a tener digamos dos partes en una parte dos partes juntas en una parte voy a mostrar cómo tejer este chal el algoritmo para que lo puedan realizar con cualquier punto que desean lo voy a hacer en punto jersey pero ustedes después aplican cualquier punto y al final del vídeo voy a mostrar cómo tejer con el mismo motivo que tejía ese punto calado si aún no quiere tejer con este punto entonces vamos a empezar primero voy a utilizar estas agujas circulares para que me entran los puntos primero vamos a montar cuatro puntos dos tres cuatro vamos a tejer vuelta número uno el motivo se le pide se repite cada seis vueltas vuelta número uno pasar un punto sin tejer con la hebra delante del tejido después punto revés de un punto tejemos dos puntos punto al revés tomamos el punto por atrás punto revés tomamos el punto por delante punto al derecho punto al derecho tomamos el punto por atrás punto derecho punto derecho punto derecho al finalizar la vuelta dos puntos juntos al derecho vuelta número tres tejemos igual que la número uno pasamos el punto sin tejer la hebra delante del tejido punto punto dejemos puntos al revés cuando sobre la aguja queden dos puntos tejemos el aumento punto revés tomamos por atrás el mismo punto revés tomamos por delante o sea de un punto tejemos dos puntos y ahora pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido punto seguimos con la vuelta número cuatro primer punto tejemos al derecho por delante al derecho por atrás o sea de un punto tejemos dos puntos sigo tejemos sigo tejiendo con los puntos al derecho hasta que sobre la aguja queden dos puntos ahora vamos a hacer aumento subimos un punto y tejemos este punto al derecho retorcido o sea tomamos el punto por atrás dos puntos juntos al derecho vuelta número cinco tejemos igual que la uno pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido del tejido tejo con los puntos al revés hasta que sobre la aguja queden dos puntos de un punto tejemos dos puntos revés tomamos por atrás punto revés tomamos por delante punto revés tomamos sin tejer la hebra delante del tejido vuelto número seis primer punto de un punto tejemos dos puntos punto al derecho por delante punto al derecho por atrás sigo tejiendo con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden dos puntos ahora hacemos aumento subimos un punto y lo tejemos al derecho tomamos el punto por atrás derecho retorcido dos puntos juntos al derecho tejimos seis vueltas vuelta número 7 se teje igual que la 1 vamos a tejer un motivo más a lo alto para que puedan entender mejor o sea ahora se repiten estas seis vueltas y nada más vuelta número 1 este es el lado revés como ya pueden ver o sea vuelta número uno es lado revés pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido tejo con los puntos esta sería la vuelta número 7 tejo con los puntos al revés hasta que sobre la aguja queden dos puntos de un punto quedan dos puntos de un punto tejemos dos puntos revés por atrás revés por delante pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido vuelta número 1 este es el lado revés como ya pueden ver vuelta número uno es lado revés pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido tejo con los puntos esta sería la vuelta número 7 tejo con los puntos al revés hasta que sobre la aguja queden dos puntos de un punto quedan dos puntos de un punto tejemos dos puntos revés por atrás revés por delante pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido vuelta número 8 tejemos igual que la vuelta número 2 tejemos punto derecho por delante punto derecho por atrás o sea tejemos de un punto dos puntos y voy a tejer con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden dos puntos estos dos puntos tejemos dos puntos juntos al derecho vuelta número 9 tejemos igual que la 1 pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido tejido tejemos con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden dos puntos de un punto tejemos dos puntos punto al revés por atrás punto al revés por delante tejemos tejo con los puntos al derecho tejo con los puntos al derecho hasta que sobre la aguja hasta que sobre la aguja queden dos puntos primero hacemos aumento subimos un punto lo tejemos derecho retorcido punto y ahora de dos puntos tejemos dos puntos juntos al derecho vuelta número 11 tejemos igual que las 5 pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido primero tejemos con los puntos al derecho tejemos con los puntos al derecho hasta que sobre la aguja queden dos puntos de un punto vamos a tejer dos puntos punto revés por atrás punto revés punto revés por delante y pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido vuelta número 12 tejemos igual que la número 6 de un punto tejemos dos puntos derecho por delante derecho por atrás tejemos con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden dos puntos y pasamos aumentamos subimos un punto lo tejemos derecho retorcido porque si lo van a tejer al derecho así aquí queda un gran hueco entonces derecho retorcido por atrás dos puntos juntos al derecho tejimos dos motivos a lo alto y de esta forma siguen tejiendo hasta el tamaño digamos deseado del chal y ahora la segunda parte vamos a ver cómo tejer el mismo punto digamos aplicando este diseño calado que hice yo pero ustedes como ya saben pueden realizar cualquier diseño se repiten vueltas 1 y 6 la descripción también dejo publicada abajo en la descripción del vídeo dejo publicado como tejer cada una de las vueltas empezamos de nuevo para tejer punto calado entonces montamos de nuevo 4 puntos 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 13 14 15 15 15 15 al derecho hasta que sobre la aguja queden dos puntos y aquí hacemos aumento levantamos un punto punto derecho retorcido y ahora dos puntos juntos al derecho vuelta número 5 pasamos puntos sin tejer tejemos con los puntos al revés sobre la aguja quedan dos puntos tejemos revés por atrás punto revés por delante pasamos puntos sin tejer la hebra atrás delante del tejido vuelta número 6 tejemos de un punto dos puntos derecho por delante derecho por atrás tejo con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden dos puntos hacemos aumento punto derecho retorcido dos puntos juntos al derecho vuelta número 7 pasamos puntos sin tejer la hebra delante del tejido tejemos con los puntos al revés hasta que sobre las agujas queden dos puntos y ahora tejemos revés por atrás punto redes por delante pasamos puntos sin tejer la hebra delante del tejido paso por paso como tejer este punto tejo tengo vídeo tutorial número 932 en mi canal de youtube dejo también link en la descripción en la descripción del vídeo para que puedan ver cómo se teje este punto hay diagrama y publicado también y todo empezamos aplicando ahora el punto calado sería la vuelta número 8 tejemos punto punto derecho por delante derecho por atrás voy a tejer dos puntos al derecho para no empezar enseguida el diseño y ahora sí tres puntos juntos al derecho o sea de tres puntos tejemos tres puntos lazada y de nuevo tres puntos juntos al derecho aquí entra un solo motivo porque porque por ejemplo aquí tengo tres puntos no podríamos tejer tres puntos juntos al derecho pero después tengo que tejer dos puntos juntos si no me van a alcanzar los puntos por eso aquí empezamos nada más que con un solo motivo puntos al derecho dos puntos juntos al derecho vamos a tejer vuelta número 9 pasamos un punto sin tejer tejer tejemos con los puntos al revés son dos puntos al revés y ahora aquí tenemos nuestro motivo tengo que tejer tres puntos juntos al revés lazada tres puntos juntos al revés tres 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 de un punto tejemos dos puntos tres veces por atrás tres veces por delante y último punto pasamos sin tejer la hebra delante del tejido vamos a tejer vuelta número 10 de un punto tejemos dos puntos derecho por delante derecho por atrás y voy a tejer con los puntos al derecho hasta que sobre las agujas queden dos puntos hacemos aumento subimos un punto lo tejemos al derecho retorcido y tejemos dos puntos juntos al derecho hacemos disminución vuelta número 11 pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido tejemos con los puntos puntos al revés hacemos aumento de un punto tejemos dos puntos revés por atrás tres revés por delante revés por delante pasamos puntos sin tejer la hebra delante del tejido vuelta número 12 tejemos derecho por delante punto derecho por atrás tejemos con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta hacemos aumentos subimos un punto lo tejemos al derecho dos puntos juntos al derecho vuelta número 13 pasamos puntos sin tejer la hebra delante del tejido tejemos con los puntos agredes de un punto tejemos con los puntos de un punto tejemos con los puntos de un punto de tejer la hebra delante del tejido vuelta número 14 de un punto tejemos dos puntos de un punto tejemos dos puntos derecho por delante delante derecho por delante y ahora vamos a empezar a tejer dos puntos primero voy a tejer al derecho ahora fíjense aquí está el motivo tengo que tejer de nuevo el vuelto la vuelta con estos motivos entonces aquí son estos tres puntos que ocupa este motivo entonces para no equivocarnos tres puntos tres puntos tres puntos tres puntos tres puntos aquí voy a empezar tejemos tres puntos juntos al derecho lazada lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 3 puntos juntos al derecho punto derecho punto derecho dos puntos juntos lazada punto número 15 nada punto desplegarse punto 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 nos toca tejer estos tres puntos juntos en tres puntos juntos entonces tres puntos juntos al revés lazada tres puntos juntos a greves repetimos tres puntos juntos al revés lazada tres puntos juntos a greves tres puntos juntos a greves lazada tres puntos juntos a greves un punto dos puntos a greves y cuando sobre la aguja quedan dos puntos de un punto tejemos revés por atrás revés por delante y pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido bueno y así de esta forma van a ir tejiendo ahora nos toca tejer con todos los puntos al derecho viendo cómo donde hacemos los aumentos las disminuciones finalizamos cerrando los puntos los flequillos lo hacemos muy fácil tenemos que primero pensar los flequillos lo hacemos muy fácil tenemos que primero pensar qué largo queremos estos por ejemplo tienen largo de cuántos 9 centímetros entonces tenemos que cortar tengo que cortar lana 18 centímetros porque después la ponemos así doble o sea aquí tienen que haber 9 centímetros 99 son 18 pueden ser más menos eso depende de cada uno que vamos a ir colocando empezando por aquí doblamos y vamos con la ayuda de la aguja crochet vamos a ir colocando empezando por aquí tomamos el primer punto y de esta forma colocamos estos flecos hacemos otra doblamos por la mitad doblamos por la mitad la aguja crochet introducimos el segundo punto por aquí pasamos y sujetamos de esta forma realizamos los flequillos esta también la dejo después la corta así esta también la dejamos calculamos 9 centímetros y la cortamos bueno corazones eso fue todo por hoy dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal suscríbanse también a mis redes sociales instagram y facebook un abrazo a todos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau